Leticia Dolera ha roto su silencio en Twitter después de toda la polémica generada por el despido de la actriz Aina Clotet de la serie Déjate Llevar, una producción creada, dirigida y protagonizada por Leticia Dolera para Movistar Plus. Aina decidió denunciar públicamente este despido al considerar que se le había discriminado por estar embarazada. Dos semanas después, Leticia Dolera ha retomado el tema en su perfil de Twitter y ha colgado un comunicado en el que pedía disculpas públicas a la actriz. Lamento nuestra falta de entendimiento durante todo este proceso y no haber sabido acompañar mejor a Aina como ella necesitaba. Dolera ha añadido además seis puntos donde explica por qué no pudieron contar con ella para la cinta y entre esos puntos explica que era imposible utilizar la tecnología para disimular su embarazo. Además también ha entonado el mea culpa por la falta de comunicación con la intérprete. En todo este asunto sí cometimos un error de comunicación. Tanto yo como el productor de la serie pedimos disculpas en su momento por teléfono y en persona. Aprovecho para volver a hacerlo esta vez públicamente. Entiendo la tristeza que esta noticia le causó y me hago cargo de su decepción. Y para concluir ha instado a abrir un diálogo sobre la problemática que se encuentran las mujeres embarazadas en el ejercicio de su profesión como actrices.